Esta tarde el Senado aprobó el proyecto de feriado para el viernes 16 de septiembre Queda solo ahora la firma del Presidente de la República En consecuencia, la celebración de Fiestas Patria comenzará el 16 de ese mes Se prolongará hasta el 19 Esta tarde fueron sorteados los congresistas que serán sometidos al examen de drogas En la nómina figuran dos parlamentarios de Magallanes Los diputados Carlos Bianchi Chalech y Cristian Mateo Zumbillán Quieres serán sometidos a este examen de pelo La Empresa Nacional del Petróleo informó que esta semana otra vez aumentará el precio de los combustibles Gasolina de 93,97 octanos y gas licuado uso vehicular aumentará su valor 10 pesos 80 centavos